...en expresiones populares. Está muy mal el corralero que hay en el potrero, como un viejo está, hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crie de putrillo, grave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó, déjenlo nomás a estar. No rechacé mi consejo, que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo. Junto al estero del bajo, lo encontré tendido, casi al expirar. Me acerqué muy lentamente, y se lo quise explicar. Pero al verlo resignado, me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Y cómo pretenden que yo, que lo crie de putrillo, grave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó, déjenlo nomás a estar. No rechacé mi consejo, que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo. Y que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo. No rechacé mi consejo, que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo.